Hola, bienvenidos a mi canal Lorentix. Hoy te traigo unos pimientos rellenos al microondas que te va a encantar. Toda la receta completa bajo la cajita de descripción. Los pimientos los he partido por la mitad, les he quitado todas las venitas y las pepitas y ya están listos para rellenar. Acá tengo menestra del día anterior que es lenteja, tengo un poco de chorizo, tengo acá zucchini picado, un poco de cebolla roja también, sal, un diente de ajo grande y también queso mozzarella el cual vamos a rallar al final. En una sartén de preferencia no le pongas aceite como yo, vas a colocar el chorizo, el ajo y la sal. Puedes agregar pimienta o cualquier otro aderezo que tú quieras. Vas a mover bien y vamos a agregar la cebolla. Si no tienes cebolla roja puede ser la blanca o la verdecita, esa china, cualquier cebolla que tú tengas. Ahora vamos a agregarle zucchini. Si no tienes zucchini puedes agregar otra verdura que tengas en casa. Y acá están las lentejas que me quedaron del día anterior y pues las coloqué y están cocinadas solamente con agua. Vamos a incorporar todo y a mezclar todo muy bien. La menestra va a absorber todos estos juguitos que ha soltado el chorizo y las verduras. Acá ya tengo mis pimientos o los cuales los voy a meter al microondas solamente por 4 minutos para que estos no se cocinen en su totalidad, simplemente para que se pongan un poquito más blandos para ayudar al final la cocción. Ya están acá los pimientos que te van a quedar un poquito nada más blanditos, ligeramente. Y ahora sí, vamos a vaciar dentro de cada pimiento o mitad de cada pimiento el relleno. Como ves ya el relleno no tiene tanto jugo, así que está un poquito durito. Esto es gracias a la menestra. Puedes usar garbanzos, frejoles, la menestra que tú tengas y que a veces no sobre en la refrigeradora antes de botarlo. Vamos a utilizarlo. Ahora sí, ya tengo mis pimientos acá y lo que vamos a hacer es agregarle nuestra mozzarella que ya está bien ralladita y vamos a ponerla sobre cada pimiento. Te invito a suscribirte a mi canal que es gratis. Vamos, suscríbete aquí abajo. También a seguirnos por todas nuestras redes sociales y dime qué otro video te gustaría ver aquí en el canal. Mi microondas es de 700 watts, así que lo metí por 12 minutos a 14 minutos. Esto depende de ti. Si te gusta bien cocinadito los pimientos, pues le vas agregando un poco más de minutos. Esto es opcional. Sí, para el que ya nos sigue, ya saben que hay alguien aquí abajo chiquitita, peludita, que me está esperando por un pedacito de quesito mozzarella. Y acá está mi bebé, su nombre es Candy, es una cotón de tuliar y sale todos los sábados aquí en el canal. No te olvides de ver la receta de la semana pasada. ¡Hasta la próxima!